Justamente mientras las estadísticas oficiales señalan que hay más de 31 mil contagiados y se cuenta por alrededor de 864 los muertos, se ha establecido que existe un divorcio, un contraste diferente entre las cifras del Estado y los registros que llevan tanto las morgues como los crematorios del país. Un portal periodístico ha enunciado que al 24 de abril, mientras que el gobierno peruano anunciaba que había cerca de 330 muertos, un conteo en distintas morgues llegó a establecer que había 1.073 fallecidos. Esto ha obligado al ministro de Salud, Víctor Zamora, a reconocer que se podría presentar un subregistro de casos, pero esta situación el gobierno peruano estaría controlando porque mencionan que es imposible llevar una actualización de cuántos contagios se producen, cuántas muertes se están registrando, pero lo cierto es que van a seguir existiendo más contagios mientras más peruanos salgan a las calles, incumplan el estado de emergencia como se viene registrando. Inclusive en algunos lugares del Perú salen a comprar cajas de cerveza, hacen largas filas por compras innecesarias, permitiendo la programación de este COVID-19 a lo largo del territorio peruano.